El Guerrero de la Huasteca El Guerrero de la Huasteca El Guerrero de la Huasteca Salió que era pobrecera, y ahora cobrado por quincena ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Vaya! ¡Qué reque! ¡Vaya! ¡Qué reque! ¡Caraguay, caballito! ¡Muros amigos de sus paisanos! Porque así se necesita, porque así se necesita ¡Que así es lo que quiero! ¡Decirles lo que quiero! Porque así se necesita, porque así se necesita ¡Decirles lo que quiero! El que reque es pananero, ahí en los montes habita Es pájaro carpintero, por la sierra de Quintla ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Gracias!